CANDELILLA DE BARRANQUILLA CANDELILLA DE BARRANQUILLA CANDELILLA DE BARRANQUILLA En ritmo de porro, tómate tragos y petre. CANDELILLA DE BARRANQUILLA ¡CANDELILLA DE BARRANQUILLA! ¡CUÁS DE BARRANQUILLA! ¡ikerí que nadie mueva esa tierra del jugo a rubra! ¡FAMOSE! ¡Chiérrencidas que nadie mueva esa tierra del jugo a rubra! ¡Las tengo el piso de porro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!